Vamos a entrarle de una vez ahora entonces. Dele, dele, antes de la pausa. Este tema lo han tocado desde la mañana, mediodía y tarde, porque es el tema que está en el tapete ahora mismo. Nosotros también vamos a hablar un poco de este tema, porque aunque otras personas ya lo han comentado, pero cada quien tiene su opinión diferente y su forma de hablar de este tema. Y es el tema precisamente del doctorcito. De los 65 años. Sí, de los 65 entre tres. Sí, repartido, dividido. Dividido entre tres. Mire, yo estoy indignado. Voy a empezar de una vez por la mitad o por el final. Ni siquiera voy a iniciar por el principio. Yo estoy indignado con la comunidad, con el pueblo. Veo en las redes sociales que la gente tiene más compasión y más solidaridad con el doctor Nastra que con la mamá de Joshua. Este es el famoso de Nastra. Entonces, sí, por eso, ahí voy. Ya las personas no tienen sensibilidad, se dejan influenciar por el famoso. Para mí, el doctor Nastra, nadie quiere tener un hijo delincuente. Eso es cierto. Pero el doctor Nastra no está pasando un momento tan mal como lo está pasando esa señora. Que perdió su hijo. La mamá de Joshua. Joshua, porque el doctor Nastra va a visitar a su hijo a la cárcel. Fueron 15. De quedarse así, si él tiene un buen comportamiento, puede salir en 8 años y él tiene 19. No, y viene la apelación ahora. Viene apelación cuando viene a ver la... Pero digo que se quede así un ejemplo. En 15, puede salir en 8. El doctor Nastra va a ver su hijo en la cárcel. El doctor Nastra le va a tener seguro una vida cómoda dentro de la cárcel. Claro que sí. El niño puede estudiar dentro de la cárcel. Pero la mamá de Joshua no lo va a volver a ver. Y veo en las redes sociales que el doctor Nastra, que acompañándolo está bien, que se acompañe en un momento porque no es fácil. Pero veo pocos comentarios de solidaridad con la mamá de Joshua. Mire, esa señora perdió su esposo hace un tiempo. O sea que Joshua era el hombrecito de la casa. Sí. Y cuando él murió, el muchacho, como un muchacho... Murió o no, lo asesinaron. Sí, lo asesinaron. Joshua le hizo una promesa de muchacho, pero a un muchacho que le gustaba estudiar. Mami, yo me voy a hacer profesional para ayudarte a salir hacia adelante. Entonces, me indigna eso. Cuando la gente comenta que mucha solidaridad con el doctor Nastra, mucha solidaridad. Pero carajo, con la mamá casi nadie. Y es que este es un país que se inclina más por la parte famosa, por decirlo así, que por el mismo dolor de los seres humanos. Dice Mikey Cuesto. La madre de Joshua dio declaraciones que se sentía conforme con la sentencia. Nada le devolverá a su hijo. Es lamentable como muchos jóvenes no piensan. Ella se sintió... Yo vi las declaraciones que ella se sintió conforme con la sentencia emitida. 30, 20 y 15, ¿así es? Sí, 30, 20 y 15. 20 y 15. No entiendo por qué esos 15, el doctorcito. El doctorcito tenía que estar de la curvita para allá, de los 25 para allá tenía que estar... Usted sabe que en el proceso, yo estuve viendo allá en la... veía en internet el proceso cuando lo estaban transmitiendo y solamente la parte donde se fueron a deliberar los jueces, donde ellos salen para tomar las decisiones y emitir la sentencia. Solamente esa parte, la deliberando, duraron como 40 minutos. Claro, para su entender, para ellos poder emitir una sentencia justa. Según ellos. La jueza, que no recuerdo el nombre, tendría que salir de la transmisión para chequear. Antes de emitir la sentencia, dio una especie de consejo y motivación a la juventud y también a los padres, donde indicaba de que a los padres que le dieran seguimiento en lo que estaban sus hijos. O sea, una especie de motivación. Pero volviendo al caso, dice yo me dormí a las 2 y pico. Dice yo me dormí a las 2 y pico de la mañana. Fue un proceso bastante, bastante. ¿Quién dice eso? Eso es buenísimo. Volviendo al caso, lo que pasa es que este es un país, y no solamente pasa aquí, sino a nivel mundial, donde el ser famoso, el ser famoso, conlleva a que mucha gente te esté adulando. Aún tú cometas errores. Exactamente. Tú puedes cometer todos los errores del mundo, podrán uno o dos que te juzgarán, pero hay un 90% que solamente para, para adular, para adularte. Para quizás, como decimos, para estar frío contigo, comienzan a solidarizarse. En vez de, en este caso, solidarizarse con la madre de Yosa, que es quien ha quedado destrozada con la pérdida de su hijo. Un país de lambones. No, no hay otro término. Somos así. O sea, somos los dominicanos, somos así. Por ejemplo, ¿qué otro ejemplo puedo citar? Un ejemplo, a ver, no sé. Por ejemplo, a los foques, que no es muy querido, de cierta manera, que a los foques, aquí en este país, todas las porquerías se lo celebran a los foques, a sabiendas de que hacen cosas malas. ¿Pero por qué? Porque es el famoso, el que tiene la plataforma más dura, el que tiene esto y lo otro. O sea, de lambones que somos. Lamentamos, lamentamos la pérdida de este joven, de Yosua, aunque la madre se sienta conforme con la sentencia emitida, no, eso no le va a devolver jamás en la vida a su hijo. Nunca más. Es un dolor que va a estar ahí, palpable todo el tiempo, todos los años, mientras ya vida tenga, va a estar ahí ese dolor y va a estar pensando en su hijo. Y cada vez que vea la cara de esos muchachos, también los acusados, o los sentenciados, ese dolor va a estar ahí vigente, lamentable. Pero, la soga se parte por lo más débil, la víctima aquí viene siendo el doctor. El doctor viene siendo la víctima, no la madre del fallecido. No sé si usted recuerda, hace unos meses, se publicó una foto del doctorcito desde la cárcel, desnudo. Sí. Oigan el comportamiento de él ya. Oigan, para que ustedes vean dónde llega este país. Estaba en ese proceso de medida de coerción. Y ahí, en ese proceso, publican una foto del desnudo desde la cárcel. Vayan viendo. Y como quiera, el país quiere estar lambiéndole al doctor Nastra. El doctor Nastra es colega de nosotros. Ok, bien, es famoso, nosotros no. Pero yo no, con quien yo quiero solidarizarme es con la mamá de Yosua. Mire, el doctor Nastra, tal vez muchos me van a decir, ¿qué tiene este con el doctor Nastra? Porque él es muy querido y se sabe. Y nadie puede criticar la forma de usted criar a su hijo. Porque tenemos hijos, muchos. Pero, al doctor Nastra le robaban mucho. ¿En su casa? Su hijo. Le robaban mucho. Después que el hijo está preso, no le han robado más. Y en un video que vi que subieron hoy, él mismo le estaba diciendo a Nabil como que se le estaban perdiendo cosas y él sabía que era el hijo. O sea, no era que él sabía que el hijo tal vez andaba en esos pasos gigantescos en la delincuencia. Pero él sabía que el hijo tenía sus mañas. Él lo sabía. Porque en una también él le pregunta, que no me gustó, es un poco que él como que minimizó los mecánicos. El doctor Nastra le dijo en una, como que Yosua salía con 11 tigres y nada más se llevaban 800 pesos. Y entonces el doctorcito le dice, te llamamos a ti para que venga y pague. Y él iba y pagaba. Y él iba y pagaba. Entre padre e hijo. Y Nabil también subieron un video de Nabil donde Nabil se lo estaba, se lo estaba dando a entender al doctor. También diciéndole como que el doctorcito. Pero él estaba ciego, no quería verlo. No estoy diciendo que ha criado mal, porque eso ahora mismo es una lotería. Pero la gente, en vez de escribirle al doctor, que le escriban a la mamá de Yosua. Que esa más nunca va a ver a Yosua. Y Yosua era un muchacho en la universidad que hasta ahora lo que se conoce era una persona seria. Que iba por el buen camino. O sea, que usted me da la razón de que somos un país lambón. Sí, claro. Claro que sí. Somos así. Somos así. On the ground. Bien. Cerramos ese tema entonces. Cerramos ese tema entonces. Cerramos el tema. De una burla también. ¿De qué? Dicieron que para mí, el que habló con más sinceridad fue el chiquito, al que más le cantaron. ¿Cómo está el doctorcito? ¿Está Luisito? ¿Yarle a chiquito el otro? Y chiquito. Sí. A chiquito fue el que le... Treinta. Treinta en la cotilla. Veinte el otro. Y ese fue el que más sincero se vio hablando. Para mí, yo no sé eso. ¿Y quién sea el doctorcito? A él era muy bueno jugando basquetbol en el barrio. El mejor de su barrio. Era chiquito jugando basquetbol. Y cuando le cantaron Treinta y ayer subieron flyer de él con una pelota de basquetbol. Dicen que a chiquito lo firmaron los Lakers de Najayo por treinta años. Así, ¿no? Esa burla no. Así, ¿no? Así yo vi otro meme que hicieron. Dicen que por la boca muere el pez. O sea, porque hablaste mucho. Ah, a chiquito. Sí, sí. A chiquito todo se le pegó. Dice la magistrada Giselle Soto. Leyó la parte diapositiva de la sentencia. Ok. Fue la magistrada Giselle Soto. Gracias, Evelyn Simot. Por los aportes que nos va tirando a través de las redes sociales, la plataforma. Una corresponsal tenemos. Claro que sí. Otra cosa dentro de ese caso. Pero y el taxista que estaba al principio. Se sacó del expediente y jamás se la oía. Bien. Eso. Mira, aquí escribieron de eso. El taxista tenía que jalarlo. Porque mire lo que pasa. Para mí, desde mi punto de vista. No estoy diciendo que la justicia era aquello ni lo otro. Pero el doctorcito, supuestamente, en el principio, en el teléfono encontraron conversaciones del doctorcito con el taxista. Con el taxista. ¿Verdad? Y no sé el doctorcito que dispararon o no, pero ellos los tres estaban involucrados con el atraco. Y del atraco fue que salió la muerte de Joshua. El doctorcito dice en su defensa, en una ocasión, porque él habla como chavacano. Porque como yo con 19 añitos voy a ser el jefe de la pandilla. Pero es porque él es el que tiene el dinero. Él es el que tiene las influencias. A él no lo registraban para entrar a la discoteca. No. Entonces él era el que entraba a las armas de fuego. Él hacía, ¿cómo se llama esto? Hobbes. Hobbes, sí, sí. Él era Hobbes o creo que era, ponía música, creo que una ocasión también ahí. Y él mismo lo dijo, que él hacía Hobbes. Sí, yo creo que sí. Y eso. Y él no lo revisaba entonces. Para mí, para mí el doctorcito era como el cerebro, el jefe de la pandilla, porque era el que más recursos tenía. Y también influencia. Y el taxista debió estar ahí involucrado. No, porque ahí dice, le escribieron ahí que él estaba como testigo. Como testigo solamente. Pero que no fue en ese, en otro, dijo Chiquito, en otros más, también era ese mismo taxista que llamaban. Para todos esos casos. Bueno, sí. Y Vicente Carmona, alias... Doctorcito. Doctor, no, doctor. El doctorcito Wesley. Wesley, sí, Wesley. Vicente Carmona es el doctor, doctor Nastra. Hay otro punto. Usted es una persona ya adinerada, como usted, famoso, de influencia. Y él no tenía el hijo estudiando. Él dice también, una parte que vi hoy, que le preguntan eso, que por qué no estaba estudiando. Ah, que yo lo inscribí y se salió. Ay, qué sé yo qué, ahora lo puse a seo. Él decidió, el doctorcito, no estudiar en la universidad. Él, de su parte. O sea, quiere decir eso, que ya el doctorcito estaba empezando a gobernarse. De cierto modo. Sí, ya estaba en la calle, imagínate. Y él decidió no estudiar. Él decidió no estudiar. Y lo mismo, quizá, compromiso del doctor Nastra también. Permitieron de que se le escapara un poco de las manos. O sea, que el doctor anda el país entero. De noche. De noche, haciendo actividades. Que lo del programa, que viaje para Miami. Eso también le dio más libertad al mismo muchachito de que hiciera lo que le diera la gana. Porque prácticamente paraba solo, por decirlo así. Pero nada, ahí está la sentencia. 30, 20 y 15, 65 años repartidos entre los tres. Va a haber una apelación. Dice... 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 Hey, Kari Maduro. De acuerdo con Mikey. El tal chiquito se ve más sincero. Y siempre habló lo mismo. En mi opinión, el doctorcito debió cargar con 40. Porque... No hay más de ahí. Con 40 porque no hay más de ahí. Esas sentencias fueron cantadas según el nivel económico de cada delincuente. Dice más para abajo, Ángela Medina. Dice, debieron darle 10 años al taxista. Era cómplice. Era cómplice, señores. Bueno. Era cómplice. Y el doctorcito es un tigre. El doctorcito, él dice que tiene 19 años. Pero tiene una mente de 38, 40 años. Sí. Es frío. Sí, sí, sí. Y medio burlón se vio ayer. Chiquito, mire, note algo. Usted que sabe mucho, ya que usted es abogado y también sabe de psicología, que le ha dado la vida. A veces no hay que estudiar psicología, sino la vida. El chiquito habló en una que salió como con pique. Cuando usted habla con pique, usted habla lo que le sale, con coraje. Sí. Habló chiquito, como con coraje. No. Todo el mundo sabe lo que está pasando. El doctorcito estaba hablando calmado, estudiando. Él dijo, espero que sea una causa justa. Y no se lleven de la, como de la influencia del pueblo, de lo mediático y de la presión social. Algo estudiado. Sí, lo prepararon. Algo preparado. Porque es que los jueces notan eso. Por ejemplo, hay casos cuando son de violencia de género que ha pasado entre parejas y van al nivel de la justicia. Los jueces notan eso. Cómo el agresor se expresa delante de la persona que fue agredida. Si lo notan con ira, dicen, la psicología no lo va a traicionar. Sí. En cada palabra que produce, no, pero si soltamos este, te va a hacer lo mismo para afuera de que salga. O sea, eso los jueces trabajan con psicología y saben. Al doctorcito lo prepararon, hizo su papel como debió ser. Chiquito, quizás, se dejó llevar un poquito más de la ira. Y eso los jueces también lo notaron. Nada, gracias a la gente que está conectado ahí. Recuerden, dice eso en nuestro canal de YouTube. Activa la campanita. Suscribirse. Siga Anestesia Radio Show. Nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos en breve. No se muevan. Hay mucho más contenido. Dale. Dale.